Esto podría cambiar el mundo Ya que no están muy claros sus orígenes Pero, según investigaciones, nació en Australia en 1971 Y llevó una vida nómada durante su infancia Y es que acompañó a sus padres, que eran artistas en un teatro ambulante Entre los 11 y los 16 años, vivió huyendo de su padrastro Junto con su madre y su hermano Se dice que estudió en 37 escuelas y 4 universidades Y que se especializó en física, matemáticas, filosofía y neurociencias Pero que no se graduó Es así que no tiene título universitario Además, la mayoría de sus conocimientos informáticos Fueron autodidactas A los 18 años fue padre Y ya entonces comenzó su primera batalla judicial Para hacerse cargo de la custodia Desde muy joven se volvió un gran hacker Y eso lo metió en muchos problemas Es por eso que en 1991, cuando tenía 20 años Por pertenecer a un grupo de hackers llamado Subversivos Internacionales Fue investigado y su casa fue allanada por la policía Se dice que él era un famoso hacker llamado Mendax El cual en los años 90 atacó a varias universidades australianas Compañías de telecomunicaciones y organizaciones Para mostrar que tenían errores de seguridad Al final sería detenido Pero logró ser liberado Después de eso, se volvió un programador y promotor de software libre Los software libres son programas gratuitos que pueden ser usados Y modificados por cualquier persona Y es que Julian siempre estuvo relacionado con movimientos a favor de la libertad Y de la verdad Años más tarde, comenzó a trabajar en el proyecto que más tarde se llamaría Wikileaks Wikileaks es una organización internacional Sin ánimo de lucro, es decir, que no intenta ganar dinero Que publica a través de su sitio web documentos filtrados con contenido importante y sensible En materia de interés público Preservando el anonimato de sus fuentes Sí lo sé, suena confuso Pero el propósito de Wikileaks Revela los secretos oscuros de importantes gobiernos, personas u organizaciones Los cuales pueden afectar a la sociedad Siempre verificando que sean reales Y nunca revelando las fuentes La razón de Wikileaks es que alrededor del mundo Muchos periodistas y personas en general han corrido peligro O hasta han sido asesinadas por revelar secretos oscuros Wikileaks, según rumores, fue creada por disidentes chinos Así como periodistas, matemáticos, científicos Y trabajadores anónimos de las redes sociales importantes Los cuales pertenecen a Estados Unidos, Taiwán, Europa, Australia y Sudáfrica Los creadores e integrantes de Wikileaks no han sido identificados formalmente Aún así, desde su fundación, hubo varias caras visibles en Wikileaks Pero la más famosa de ellas era la de Julian, quien era el director del proyecto Wikileaks fue fundado en 2006 Y se volvió muy famoso ese mismo año Cuando en abril, hizo públicas imágenes que mostraban a soldados estadounidenses Disparando y asesinando a 18 civiles desde un helicóptero en Irak Algo que cambiaba la versión de Estados Unidos Que la masacre se había dado en defensa propia Y que había atacado a militares No a civiles A partir de esa revelación, Julian y Wikileaks fueron perseguidos Sobre todo por Estados Unidos, quien los acusó de ser una amenaza para la seguridad nacional Desde entonces, Julian adoptó un estilo de vida nómada Viajando por varios países Primero para dar conferencias y participar en diferentes foros Pero después, porque entre más revelaciones hacía su sitio Su seguridad personal estaba en peligro En 2010, Wikileaks se hizo aún más popular Con la masiva filtración de material clasificado del ejército de Estados Unidos Sobre las guerras de Afganistán e Irak Pero entonces, ese mismo año, sin que nadie se lo esperara Suecia pidió que Julian fuera detenido Ya que tenía dos acusaciones por acoso sexual Las autoridades suecas querían interrogarlo Porque él había sido acusado de haber violado a una mujer Y de haber acosado sexualmente a otra en agosto del 2010 Durante una visita a Estocolmo para dar una conferencia Sobre esto, inmediatamente Julian aseguró Que ambos encuentros con las mujeres sí habían ocurrido Pero fueron consensuados Es decir, ellas habían estado de acuerdo Es así que muchos le creyeron a Julian Y es que se comenzó a decir que todo había sido planeado Y era una trampa para desprestigiarlo a él y a su proyecto Y así encerrarlo en la cárcel Ya que con estas acusaciones Julian dejaría de ser el famoso hacker que luchaba por revelar la verdad Y sería visto más como un violador, acosador de mujeres En aquel entonces, Julian estaba en Inglaterra Y es por eso que pasó meses siguiendo las acusaciones en arresto domiciliario Desde ahí, él luchó contra la orden de extradición a Suecia A finales de mayo del 2012 Sin embargo, la Corte Suprema de Reino Unido Ordenó que se ejecutara la extradición Pero antes de que Julian fuera enviado a Suecia Se presentó en la bajada de Ecuador en Londres Y solicitó asilo Con el argumento de que existía una persecución en su contra El presidente de Ecuador en ese momento, Rafael Correa Le prestó su ayuda Pero no solo por buenas intenciones Sino porque el presidente Rafael Siempre estuvo en contra de ciertas cosas de Estados Unidos Y Estados Unidos era quien siempre había perseguido a Julian Es así que Julian estuvo alojado en la sede diplomática ecuatoriana Desde el 19 de junio del 2012 Pero todo cambiaría en mayo del 2017 La justicia sueca decidió cerrar el caso contra Julian Al no poder proseguir con la investigación Debido a la condición de encierro en la que se encontraba el acusado Sin embargo, pese a que la extradición a Suecia ya no era una amenaza El australiano se negó a abandonar la embajada Porque consideraba que corría riesgo de ser enviado a Estados Unidos Para ser interrogado por las actividades de Wikileaks Por otra parte, se supo que en los últimos años Las relaciones entre las autoridades ecuatorianas y Julian Se fueron tensionando cada vez más Todo porque no se ponían de acuerdo en lo que tenía o no permitido hacer Julian Mientras estuviera en asilo Ahora bien, todo cambiaría el día de hoy por la mañana Ya que la embajada de Ecuador, por orden del presidente Lenín Moreno Decidió quitarle la condición de asilo a Julian Ya que supuestamente Julian no se había comportado de buena manera Es así que inmediatamente, la policía de Londres entró a la embajada a detenerlo Sacándolo literalmente a rastras Acusándolo que en 2012, cuando entró a la embajada Violó su libertad condicional Lo que lo llevaría a pasar tal vez 12 meses en prisión Y después de ahí, ser enviado a Estados Unidos Donde sería procesado por conspiración Por las filtraciones que hizo de ese gobierno Ahora bien, muchos han acusado que Ecuador le quitó el asilo Ya que no quería tener más problemas con Estados Unidos A esto, el gobierno de Ecuador Dijo que Julian tenía un muy mal comportamiento Y que no solo metía sus narices en problemas internacionales Sino que atacó al gobierno y al pueblo de Ecuador Con sus filtraciones Y que hasta Julian ya estaba un poco perturbado Porque en varias ocasiones Embarró su excremento en las paredes de la embajada Sea cual sea la realidad Y a pesar de todas las críticas La verdad es que Julian y Wikileaks Hicieron público los crímenes de guerra de Estados Unidos e Israel Junto con otros países También revelaron conspiraciones para falsas invasiones Corrupciones Matanzas en aldeas Violaciones a niños Y hasta abusos del Vaticano Sí, han sacado a la luz la verdad Y ahora que Julian está detenido Lo más seguro es que vayan por los demás de Wikileaks Es por eso que es verdad Que Wikileaks y sus revelaciones Cambiaron al mundo Pero ahora que los quieren hacer caer Esto también podría cambiar al mundo Pero para mal Y es que la verdad Nos hará libres Yo soy Marco Antonio C Y esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye